Con la pregunta número 35 iniciamos el repaso de la patología tumoral testicular. En el tumor de testículo no es infrecuente que tengamos que estudiarnos las distintas variedades anatomopatológicas. Esto hace su estudio un poco más complicado. Sin embargo, tenemos a favor que la diferencia fundamental es si el tumor es un seminoma u otra variedad, ya que el seminoma es radiosensible, mientras que el resto de los tumores testiculares no lo son. Con lo cual en el tratamiento es muy importante saber si el tumor es seminomatoso o no. Esto hace que el seminoma sea el tumor más preguntado. Y el dato fundamental es recordar que el seminoma no produce alfacetoproteína. El seminoma puro tampoco produce beta-facetoproteína, pero hasta en un 15% de los casos son variedades impuras que sí que podrían elevar. Pero con el dato de que el seminoma no eleva la alfacetoproteína, podremos responder un alto número de respuestas de este tipo. Para poder asegurar el resto de preguntas tendremos que recordar todos los restos de las variedades y los marcadores asociados. La pregunta número 36 nos presenta a un varón de 25 años con una masa testicular sospechosa en la ecografía. Debemos recordar que todas las masas sospechosas se tratan mediante orquietomía, dado que los tumores benignos son excepcionales en el varón de testícula y que las biopsias asociadas han asociado a afectación por células malignas de la piel de descroto y biopsias glucosas con fases negativas. Por lo tanto, en el tumor de testículo siempre se realizará orquietomía. De la misma manera, siempre se realizará toma de marcadores tumorales que nos ayudan al diagnóstico y al seguimiento y estudio de extensión. En este caso, los marcadores nos indican una meta-HCG muy elevada. La orquietomía nos da un resultado de corecocinoma. En el estudio de extensión encontramos metástasis pulmonares y retroperitoriales. Es decir, se trata en este caso de un estadio 3, un estadio avanzado. Estadio 1, recordamos, es el límite al testículo, estadio 2 a los ganglios retroperitoriales y estadio 3 extendido a señal. Sin embargo, este caso nos recuerda la negativa buena respuesta del tumor de testículo al tratamiento sistémico. Tras la quimioterapia tenemos una respuesta importante, pero aún así nos queda una masa de 4x4 retroperitorial. Se han negativizado los marcadores. Si el estadio continuase siendo avanzado, es decir, en persisten las metástasis pulmonares, podríamos plantearnos otro ciclo de quimioterapia. El hecho de que se hayan negativizado los marcadores no nos tranquiliza en cuanto a esa masa residual que queda. Por lo tanto, tendremos que tratar esa masa residual mediante cirugía, que es la respuesta número 3. En ningún caso se suele realizar tratamiento aspecto de las masas residuales en la actualidad. Se considera peligroso que siempre se hace tratamiento de las mismas. Así que no aceptaríamos la respuesta 1. La respuesta número 2, la radioterapia, hemos de recordar que está reservada a los seminomas. Y ni siquiera siempre se trata seminoma con radioterapia, sino que muchas veces tiene que estar en confinitar. En cualquier caso, debemos recordar que el pronóstico del tumor testículo es relativamente bueno. Y luego el Fausto, cuando nos presenta la respuesta número 4, y la respuesta número 5 decide lo mismo. Entonces, el índice de curación tras el pronóstico del tumor testicular es del 90%. Por lo tanto, la respuesta número 5 también es incorrecta. La respuesta número 7, que va un poco en la misma línea que la anterior, nos presenta en este caso un seminoma que también tiene en el estudio de agua de extensión una metástasis extra-linfática. En este caso, una aloece de la urano. En caso de tener sola afectación de inclinar, nos podemos plantear tratar de tocar radioterapia, puesto que recordamos que el seminoma es la que se exige. Sin embargo, la presencia de la aloe cerebral ya nos hace que nos encontremos ante un estadio 3, un tumor avanzado que requiere quimioterapia. Como no nos responde, la respuesta número 2. Sin embargo, volvemos a insistir, estos no son de muchos de los que son testados, por lo tanto, no nos plantearemos en un principio ningún tratamiento paliativo ni nada parecido. En cualquier caso, el tratamiento quirúrgico que propone la acción número 4 no está bien indicado, ya que estos tumores tienen que tener buena respuesta al tratamiento paliativo. La pregunta número 38 nos obliga a manejar con bastante agilidad las características principales de cada uno de los maleantes de tumor testemunado. La pregunta número 1 nos habla del linfoma, que es el tumor más frecuente en varones por encima de 60 años. Este tumor no se trata como hemos estado escribiendo en los casos previos, sino que se trata como cualquier otro linfoma con la quimioterapia habitual. La pregunta número 2 nos habla un poco del tumor del seno endodérmico, que recordamos que es el más frecuente en niños de escasezada, principalmente lactantes. Se suele asociar a la regla neuromotécnica, que es el tumor del seno, es el de los niños de pecho. Sin embargo, sí se han visto elementos del saco vitelino en el 38% de los tumores del adulto. La respuesta número 3 nos sienta el tumor de las células del linfoma, que es más frecuente que el desectónico. Y nos podemos permitir recordar que el tumor de las células del linfoma produce con mayor frecuencia pubertad precoz y seminización. El agonadoma noblastoma es el tumor típico de las digenes agonadales y los estadios intersexuales. El seminoma es la neumlasia testicular más frecuente. En general, no está de mal repasar estas y el resto de variedades anatomomatológicas, ya que ha sido pregunta de examen con gran frecuencia. Gracias.